El Pleno Ordinario de este mes comenzaba de una manera muy emotiva y es que la edil del PP, Carmen López Capote, se incorporaba después de una larga enfermedad. Fue una cuestión de orden para mostrar la satisfacción del Grupo Municipal Socialista y la mía propia por la reincorporación de la concejala Carmen López Capote al Pleno de la Corporación. Nos alegramos, Carmen, muchísimo en lo personal, creo que te costa el aprecio que te profesa tanto el Grupo Municipal como una parte muy importante de la familia socialista de Cepona. Así que muchísimas gracias, porque además se hace imprescindible su incorporación al Frente del Área Municipal de Bienestar Social. Desde este grupo especialmente, como hemos reiterado durante todo la falta de nuestra compañera Carmen López Capote, nos congratulamos, nos felicitamos desde este grupo y en nombre nuestro, tanto de Cándido Calante como mío, nos alegramos enormemente de que estés aquí, Carmen. Muchas gracias y a ser fuerte como lo eres y mi felicitación por superar todas las vicisitudes. Muchas gracias. No puedo hablar, pero quiero daros las gracias por todas las palabras que me habéis dedicado y en realidad es verdad que me habéis ayudado mucho en los cinco meses casi que he estado hospitalizada y quiero darle las gracias al pueblo de Cepona porque sé que se ha interesado también por mi salud. Muchísimas gracias a todos, por favor, muchísimas gracias. A esta sesión no iban asuntos de gran trascendencia. Entre los más destacados figuran la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales o la prórroga del convenio con la Junta de Andalucía para la continuidad del Programa de Atención Infantil Temprana en APRONA, este último punto aprobado por unanimidad. También con los votos de gobierno y oposición han salido adelante las bonificaciones de la licencia de obras a la cofradía de pescadores para la construcción de un aula de formación y el apoyo al sector del taxi para que puedan recoger pasajeros en el aeropuerto de Málaga. Se ha aprobado también, aunque sin el beneplácito de la oposición, la solicitud al Ministerio de Fomento para cambiar la catalogación de la autovía A7 a carretera nacional. Realmente lo que se puede decir con total rotundidad es que no reúne las condiciones propias de una autovía y ello da lugar a confusión en los usuarios y llega incluso a repercutir negativamente en la seguridad del tráfico. La catalogación de este tramo como carretera convencional sí que tendría, por otro lado, una serie de beneficios en cuanto a que permitiría la realización de actuaciones sobre la carretera como la reforma y la creación de accesos, rotondas, tratamiento de márgenes con jardinería, infraestructura para otros modos de transporte y favorecería en general comunicaciones locales e interurbanas y la permeabilidad transversal de la vía. Vamos a incidir que tratamos de un tema tan importante que afecta a una gran parte enorme de las personas que utilizan tanto vehículos propios como vehículos públicos. Creo que se debería tratar, ese cambio de uso, como se puede articular, como podamos ver, lo que queramos preparar, afecta a mucha gente y ese cambio de uso habría que tratarlo en un tema con un poquito más de fondo y tratarlo concienzudamente. Yo sé que ustedes tienen mayoría y lo van a aprobar, me parece muy bien. La carretera esta, que actualmente está soportando un 99% del peso del tráfico que existe, porque ya nadie coge la autopista porque vale 3 euros, nosotros les propondríamos porque no hablan ustedes con el Gobierno central y la autopista la liberalizan para todos los ciudadanos de la Costa del Sol, especialmente para la gente de Tepona. Las mociones urgentes de la oposición, sin embargo, no han prosperado, ya que ni siquiera se aprobó su urgencia. El PSOE llevaba, además del comedor social, la propuesta de que las viviendas de titularidad municipal se destinen a familias de Tepona que lo necesiten. Por parte del Grupo Municipal Socialista se vuelve a solicitar, una vez más, que todas y cada una de las viviendas de titularidad municipal que son del Ayuntamiento, del pueblo de Tepona y que se encuentran vacías, se destinen exclusivamente a familias que están siendo desahuciadas, que no disponen de recursos económicos y que no pueden acceder a una vivienda en el mercado de renta libre. Y que, además, para rizar el rizo, y también me referiré una vez más a esta cuestión en el capítulo de rogos y preguntas, se dirigen al Ayuntamiento de Tepona para tener su primer contacto con las trabajadoras sociales a través de los servicios sociales comunitarios y que están siendo emplazados a mantener el primer contacto al 16 de mayo. Por lo cual, esta familia pierde en su vivienda y, además, se corre el riesgo de que su hijo, incluso sus nietos, también. Y aquí hay personas, aquí hay personas en el pleno de la corporación, señora López Capote, aquí hay personas en el pleno de la corporación que saben perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto. Porque algunas de las personas que se encuentran aquí presentes han mantenido ese contacto con la Delegación de Bienestar Social y se le ha emplazado a mantener ese primer encuentro con la trabajadora social al 16 de mayo. Muy bien. Señor Valadez, sabe usted perfectamente que la mayoría de las viviendas del Ayuntamiento son de protección oficial y para esta corporación tan importantes son aquellas familias que, teniendo vivienda, pueden ser desahuciadas como aquellas que no tienen pero aspiran a tenerla. Hay un listado de demandantes de vivienda de protección oficial y la mayoría están ofreciéndose a las personas, que son unas 800 familias, que están apuntadas en ese listado. Ese es el uso que se les está dando a la mayoría de las viviendas. Entre el público, el joven de Estepona, que fue desahuciado recientemente, Michael, que gritó, ¡qué poca vergüenza! El alcalde le recriminó el comentario y le dijo que si quería, hablarían más tarde. Sin embargo, al término del pleno, nos relataba que había entrado en el despacho y no lo había escuchado. Exactamente lo mismo. Y lo que me hacen bien, lo que están haciendo todos los ciudadanos. ¿Tú lo has escuchado? ¿Qué es mentira? ¿Que la cita del 16 de mayo o qué es mentira? Sí. Ahí está, que tengo la cita para el 16 de mayo. Y ahí se lo he dicho, y esa es su concejala de bienestar social, la misma que le pone usted por las espaldas verdes y la que dice que si usted tiene caza, va a hacer lo que sea para que usted se vaya de la alcaldía. Esa es la misma, que es la misma que agacha la cabeza. Pero luego llega la hora de la verdad, donde el mundo tiene que votar. Sí, exactamente. Y la misma que me dijo, te voy a acompañar a Sevilla, la Diputación de Sevilla, la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, donde le haga falta. Y si tengo que hacer que el alcalde se vaya... Ahí está, mentira, la que agacha la cabeza. Esta es, Carmen Cabote, mira, ahí ha venido, con el alcalde y los dos. Los dos, que no tienen a los dos, está para cuál. No tienen vergüenza ni uno de los dos. Ahí lo tiene a los dos. Lo que diga la vamos a hacer perrito. Ciudadanos Independientes de Estepona también preguntaba en este pleno por el pulmón verde o una frutería que se va a abrir en la cooperativa agrícola. Como suele ser habitual, el alcalde respondió de manera rápida y sin dar detalles a estas cuestiones.